Hoy no es un día cualquiera, hoy juega la selección. Hoy el entrenamiento no es para golpear más fuerte, sino para saltar por más tiempo. Porque yo nunca dejaré de alentar desde la tribuna. Hoy pido para que suden la camiseta como nunca antes la han sudado. Hoy más que nunca repito esta cábala. Hoy uso los micrófonos para contarles a todos que voy a la cancha a dejarlo todo. Y hasta aquí me vas a escuchar. Porque de aquí en adelante ya no estoy más. Una vez más demostramos que cuando nos unimos somos capaces de lograrlo todo. ¡Nos vamos al mundial! ¡Gracias! 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 Gracias.